La aventura que nos presenta Ramar Villegas esta tarde combina la naturaleza con la adrenalina y un paso en falso puede ser muy peligroso. Escalar sin duda es una disciplina que requiere de todos los esfuerzos posibles. Y alerta de todos los sentidos. Aquí literalmente un paso en falso y contracorriente es la diferencia entre la vida y la muerte. Para vivir la experiencia me trasladé a Taxco Guerrero. Hoy en Omano Límite nos transportamos hasta Parque de las Granadas donde vamos a hacer escalada con mi compadre Franco ¿Qué es lo más alto que vamos a subir? 35 metros, es la cascada más grande que vamos a escalar. Ahora sí nos vamos a poner al extremo. Comenzamos con una de 3 metros y el nivel de dificultad fue subiendo hasta llegar a la meta. Ahora sí Ramar, la prueba de fuego 35 metros sobre agua. Vamos a subir aguas. Si te llegas a regolar de aquí no la vas a contar. Para cumplir el reto es necesario pasar por los caminos más difíciles. La superficie es resbalosa, lo que la convierte en una trampa mortal. Y yo fui testigo de ello. Justo al escalar la cascada de 15 metros, esto fue libre. Esa es la segunda, ¿verdad? La caída pudo ser mortal. Habría llegado al fondo de la cascada golpeándose el cuerpo y caer sobre afiladas rocas que podrían haber acabado con su vida. Nos queda claro que poner nuestro cuerpo límite es una aventura llena de adrenalina y en este caso, sucesos inesperados. Yo soy Ramar Villegas y esto es... ¡Al extremo! ¡Bien! ¡Bien!